¿Sabías que existió una familia con piel azul? Esta historia nos remonta al año 1958, cuando la guardia del Hospital Universitario de Kentucky quedó sorprendida tras la llegada de un misterioso hombre con la piel totalmente azul. Todos corrieron a ayudarlo, a lo que respondió que él no era el paciente, sino su mujer que estaba por dar a luz. Afortunadamente, todo salió bien, por lo que luego del parto estudiaron su caso, descubriendo que padecía metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo que le daba ese color a la piel. Más curioso aún fue descubrir que toda su familia, los Fugates, padecían del mismo mal. Así, descubrieron que al vivir en un lugar muy aislado del estado, la familia practicó la endogamia, propagando el gen defectuoso por todos sus descendientes.